Alegre la mañana que nos habla de ti Alegre la mañana Alegre la mañana que nos habla de ti Alegre la mañana En nombre de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu Salimos de la noche y estrenamos la aurora Saludamos el gozo de la luz que nos llega Resucitada y resucitadora Alegre la mañana que nos habla de ti Alegre la mañana Alegre la mañana que nos habla de ti Alegre la mañana Tengan todos muy buenos días Sean bienvenidos a la Eucaristía, al encuentro personal con el Señor Celebramos esta Eucaristía por el cumpleaños de Dora Patiño Intención, familia y amigos Acción de gracias por la vida y la salud de Marjorie y Albeiro Rendón Intención, familia Múnera Londoño Pedimos por el eterno descanso de Carmen Tulia López y Arturo Villada Intención, sus hijos y nietos Por el eterno descanso de Dolores Maldonado En su primer aniversario de fallecimiento Lucina Maldonado en su quinto aniversario de fallecimiento Intención, Eunice Maldonado y familia En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo Estén con todos ustedes En este primer viernes del mes de febrero En el que todos honramos también al sagrado corazón de Jesús Pidamos perdón por nuestras faltas Acerquémonos con un corazón sincero y humilde Al amor y a la misericordia que Dios nos regala en su Hijo Jesucristo Señor, ten misericordia de nosotros Muéstranos, Señor, tu misericordia Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Nos lleve a la vida eterna Ten piedad de mí, oh Señor Ten piedad Ten piedad de mí Ten piedad de mí, oh Señor Ten piedad, Jesucristo Ten piedad de mí, oh Señor Cristo te empiedad, ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Selebra la Iglesia la memoria de Santa Águeda, Virgen y Mártir. Oremos. Te rogamos, Señor, que la Virgen Santa Águeda nos alcance tu perdón, pues ella fue agradable a tus ojos por la fortaleza que mostró en su martirio y por el mérito de su castidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Así tendremos valor para decir, el Señor es mi auxilio, nada temo. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Acuérdense de sus guías que les anunciaron la palabra de Dios. Fíjense en el desenlace de su vida e imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Palabra de Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación, a quien temeré. El Señor es la defensa de mi vida, quien me hará temblar. El Señor es mi luz y mi salvación. Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla. Si se me declaran la guerra, me siento tranquilo. El Señor es mi luz y mi salvación. Él me protegerá en su tienda el día del peligro, me esconderá en lo escondido de su morada, me alzará sobre la roca. El Señor es mi luz y mi salvación. Tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio. No me deseches. El Señor es mi luz y mi salvación. Jesucristo es el mismo ayer y hoy. Aleluya, aleluya. Jesucristo es el mismo ayer y hoy. Y por los siglos le cantaré. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían, Juan el Bautista ha resucitado entre los muertos y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él. Otros decían, es Elías. Otros, es un profeta como los antiguos. Herodes, al oírlo, decía, es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo. Juan le decía que no era lícito tener a la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo defendía. Al escucharlo quedaba muy perplejo, aunque lo oía con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven, pídeme lo que quieras, que te lo daré. Y le juró, te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre, ¿qué le pido? La madre le contestó, la cabeza de Juan el Bautista. Entró ella enseguida a toda prisa, se acercó al rey y le pidió, quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a uno de su guardia que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos, fueron a recoger el cadáver y lo pusieron en un sepulcro. Palabra del Señor. Continuamente nosotros nos vamos formulando preguntas en el quehacer de la vida cristiana. Es decir, cómo es que en los distintos momentos y espacios de nuestra vida, nosotros podemos ir ganando, podemos ir avanzando y madurando. ¿Qué valores concretos de nuestra vida podemos ir fortaleciendo para poder alcanzar la santidad a la que Dios nos invita? La primera lectura tomada de la carta a los hebreos nos dio a nosotros cuatro herramientas para que podamos vivir realmente la santidad, para que podamos crecer como personas y también podamos crecer como cristianos. Lo primero tiene que ver con el amor fraterno. Y nosotros no es que tengamos que estar diario a los abrazos, pero sí realmente propiciar donde nos encontremos tenemos un ambiente de paz, de fraternidad, de amor, de perdón. Miren que hay casas en las que muchas veces el ambiente es pesado y es pesado porque las personas viven como de mal genio. Es pesado porque las personas viven como en rivalidades, en contiendas. Y que lo ideal es que nosotros en nuestras propias familias vivamos en fraternidad. Muchas veces el ambiente laboral también puede ser pesado. Y no es que uno lo haga pesado o los otros lo hagan pesado solamente. No, el ambiente de un trabajo lo construimos todos. Y por eso el primer llamado que nos hace el Señor es a la fraternidad, al perdón, al diálogo. La segunda actitud es pensar en las personas que sufren. Y nos puso de manifiesto a los presos. Pocas veces nosotros pensamos en las personas privadas de la libertad. Tal vez cuando nos toca por un familiar, por una persona cercana que se encuentre privada de la libertad, entonces ahí sí nosotros pensamos en ellos. Las personas privadas de la libertad son seres humanos. Que han cometido errores y que nosotros esperamos que por medio de ese momento de estar en una cárcel puedan recapacitar sobre su vida. Pero que nosotros también podamos creer en ellos. En Medellín hay cantidad de cárceles. Y muchas veces nosotros no pensamos en estas personas que también son seres humanos, que necesitan de nuestro cuidado y que necesitan de nuestra oración. A lo tercero, a lo que nos invitaba la primera lectura, es a la fidelidad en el matrimonio. Y acá el llamado es para los esposos, a no dejar manchar su vida matrimonial con la mancha de la infidelidad. La infidelidad es la peor enfermedad que pueden padecer los matrimonios. Cuando se abre una pequeña puerta y por ahí entra la infidelidad, empezamos a dañar la relación del matrimonio. Y por eso es que se van desbaratando las relaciones matrimoniales, porque vamos abriendo pequeñas puertas. Pensemos, por ejemplo, queridos hermanos, el daño que le están haciendo las redes sociales a los matrimonios. Esposos, si usted le acepta una conversa a una muchacha que usted sabe que por ahí no es que debe caminar, empezamos a dañar el matrimonio. Esposas, si ese compañero de trabajo te empieza a mandar mensajitos con corazones, es que por ahí ya no van bien las cosas. Si le aceptamos esa salida, no es que es a tomar un fresquito, no estamos haciendo nada malo. No, usted ya sabe para dónde van las cosas. No dejemos dañar el matrimonio abriendo pequeñas puertas que pueden desencadenar enfermedades irreparables en el matrimonio, como es la infidelidad. El último llamado que nos hacía nosotros, la primera lectura, es a no vivir en el afán al dinero. El dinero lo necesitamos. Es un recurso que nosotros utilizamos para poder sobrevivir, pero que no estemos diario como con el signo pesos en la frente. Hay personas afanadas, afiebradas por el dinero. Y por eso nos volvemos ambiciosos, avaros. Por eso es que muchas personas están pasando hasta por encima de su propia dignidad y de la dignidad de los demás por el afán al dinero. Lo utilizamos como un medio, pero nunca será un fin. Porque hay personas con mucho dinero, pero personas vacías e infelices. La plata no es la garantía para la felicidad. Queridos hermanos, ¿qué valor vas a utilizar hoy para vivir la palabra? Fraternidad, hagamos propicio el ambiente en casa. Segundo, orar por las personas privadas de la libertad. Tercero, pedirle al Señor fidelidad en tu matrimonio. Cuarto, despojémonos de tantas cosas materiales para que realmente construyamos la felicidad que Dios quiere. Amén. Adiós. Jesús está aquí. Míralo a tu lado por la calle. Caminando entre la multitud. Muchos ciegos van sin quererlo ver. Llenos de ceguera espiritual Tan cerca de mí Tan cerca de mí Que hasta no puedo tocar Jesús está aquí Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio que es para la gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Señor santifica con tu bendición estas ofrendas que te presentamos Y concédenos la gracia de vivir encendidos en el fuego de tu amor Que dio fuerza a la mártir Santa Águeda para soportar los tormentos Por Jesucristo nuestro Señor Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Porque la sangre de la gloriosa mártir Santa Águeda Derramada como la de Cristo para confesar tu nombre Manifiesta las maravillas de tu poder Pues en su martirio Señor has sacado fuerza de lo débil Haciendo de la fragilidad tu propio testimonio Por Cristo Señor nuestro Por eso como los ángeles te cantan en el cielo Así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar Santo, 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 santo Es el Señor Dios del universo Llenos están el cielo Y la tierra de tu gloria Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo Bendito el que viene en el nombre del Señor Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu Espíritu De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed de todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Aquí está presente el Señor Él es el sacramento de nuestra fe Así pues padre al celebrar ahora El memorial de la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces digno de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Ricardo Todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llevan a su perfección Por la caridad Recuerda a tus hijos Carmentulia Arturo Dolores Y lucina A quienes llamaste de este mundo a tu presencia Concederles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo Compartan también con él la gloria de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros De tus hijos De tus hijos Dora Marjorie y Albeiro Y así Con María la Virgen Madre de Dios San José Los apóstoles Santa Ana Santa Águeda Mártir Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente La unidad del Espíritu Santo Todo honor, toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador Siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo No soy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Protegidos de toda perturbación Tras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo, mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos La paz del Señor esté siempre con ustedes Cordero de Dios que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordeo de Dios que quitas El pecado del mundo Danos la paz Este es Jesucristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanar El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo Nos guarden para la vida eterna Amén Sagrado corazón Eterna alianza En donde escribe Dios La ley de gracia Sagrado corazón Oh victima de amor En ti confío En ti confío Sagrado corazón Oh victima de amor En ti confío En ti confío Sagrado corazón Oh victima de amor En ti confío En ti confío Sagrado corazón Oh victima de amor En ti confío En ti confío En ti confío En ti confío Oremos Señor 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 que el sacramento que hemos recibido Dios nos dé la fortaleza En ti confío En ti confío En ti confío En ti confío El Señor El Señor Este con ustedes La bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre pueden ir en paz que todos tengan un feliz y santo día Gracias por ver el video